Ocultos en un mundo donde no podemos demostrar nuestro amor La única salida que nos queda es el secreto entre tú y yo Secreto, amor en secreto, porque el mundo no lo quiere, debe ser así Porque el mundo no lo quiere, debe ser así Miradas, solo miradas, sin jugarnos, sin palabras, debe ser así Secreto, amor, secreto, debe ser así Este amor es secreto, dolor, traiciones, cuídalo, porque suyo y mío no es del mundo Cuídalo, este amor es secreto, dolor, traiciones, cuídalo, no es del mundo Si, tenlo presente, corazón, porque a pesar de todo estás en mi mente Mi amor, vivamos con el secreto, siempre es el secreto Esto debe ser así ¡Gracias! ¡Gracias!